El cine es una profesión apasionante y tuve la fortuna de empezar desde abajo y empezar a ir escalando en los distintos departamentos que conforman una producción e irlos entendiendo de manera diferente. Entonces creo que eso me ha dado una visión global de cómo producir contenidos de una manera diferente. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy José Luis Fajardo. Bienvenidos nuevamente a las conversaciones y hoy tengo de manteles largos a Santiago García. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias. Has estado en muchas cosas muy importantes y te han dicho que eres un gran experto. Porque a pesar de todo, he visto que te has colado en el cine, pero desde la parte, a veces desde los inicios, desde abajo y al día de hoy al gran éxito y gran productor que eres. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, el cine es una profesión apasionante y tuve la fortuna de empezar desde abajo y empezar a ir escalando en los distintos departamentos que conforman una producción e irlos entendiendo de manera diferente. Entonces creo que eso me ha dado una visión global de cómo producir contenidos de una manera diferente. Y también me da soluciones creativas cuando se presentan problemas. Pues porque la experiencia es invaluable, ¿no? Entonces al final de cuentas el saber lo que hacen todos tus departamentos y cómo funciona este instrumento de relojería que es una producción es algo que evidentemente como productor te sirve. ¿Te has codeado o has trabajado con Arriaga, con Cuarón, no? Sí, pues he tenido la fortuna de trabajar con directores que son talentosísimos, gente que admiro muchísimo. Guillermo, pues es además de un gran narrador de historias, es un gran director, es un gran escritor y es un gran director de actores. Entonces, pues sí, he tenido la fortuna de trabajar con él y ver cómo se cuentan historias desde puntos de vista distintos y distintas técnicas y una manera de llegar a una proximidad al texto diferente en cada uno de ellos, ¿no? Claro. Recientemente trabajé con Nick Casavetes, que es el director de The Notebook y fue una experiencia dura, difícil, un reto muy grande, pero fue fascinante ver cómo llevaba estas imágenes a la pantalla, cómo traducía del guión a imágenes visuales y le daba vida a una historia que era sumamente difícil de contar. Claro. ¿Cómo llegas a esta parte de ser el gran productor? O sea, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo fuiste llevando este camino? Bueno, pues, ser productor requiere, ser productor de contenidos audiovisuales requiere conocimientos en distintas áreas. Como te estaba diciendo hace rato, tuve la fortuna de empezar en locaciones, ¿no? Sí. Empecé como asistente, la asistente, la asistente de locaciones y después estuve en dirección y pasé de PA a segundo, del segundo asistente de dirección, a segundo, a second, a primero, etc. Entonces, tuve una proximidad a los distintos departamentos y los equipos de producción y después de eso decidí irme a estudiar cine a Madrid. Estudié cine en Madrid y después estudié finanzas. El MBA que hice en Entertainment me dio una formación y una visión distinta de la parte del negocio de los contenidos. Lo cual me ha servido mucho en mi carrera para poder estructurar planes de negocio y generar una continuidad en la producción de contenidos y, pues, no parar, ¿no? Bueno, ahorita en la pandemia simplemente llevamos cinco largometrajes producidos y terminados. Entonces, tú no paras. No nos gusta parar. No, no te gusta parar. Somos inquietos. Sí, muy bien. ¿Cómo es tu día a día? Hoy que andas ya metido ahorita en una producción y justamente estás en proyecto de este momento, ¿cómo es tu día, un día tuyo? Bueno, pues, hay que dividirse entre el pasado, que son los proyectos que están cerrando, los que ya se filmaron y los que entran en postproducción, los que están terminando postproducción y están empezando su proceso de marketing. Realmente llevar una productora es distinto a producir una película. Llevar una productora implica llevar un pipeline. Y ese pipeline, pues, tienes que ver los proyectos desde el desarrollo y tienes que prestarle atención al desarrollo de proyectos, que es lo que vas a vender en el futuro, lo que vas a producir en el futuro, lo que vas a castear y el paquete que vas a formar para poder presentarle a un estudio o a una plataforma. Y tienes que prestarle atención a esas distintas etapas del desarrollo de un proyecto. Tienes que tener varios proyectos en simultáneo en esas etapas de desarrollo, en escritura, reescritura, packaging y la presentación, ¿no?, últimamente a plataformas y a estudios. A la vez, tienes que prestarle atención a las películas que están en postproducción, que ya terminaste, las que están en preproducción, que estás empezando, y obviamente mucha más atención a las que de repente entran en producción. Pero, pues, como sabemos, los periodos de producción tienden a ser cortos. Claro, claro. Muy medidos. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti para tocarla? Uy. Si algo tenemos seguro todos es que vamos a cometer errores. Sí. No dramatices y no te justifiques. Si no dramatizas, no sacas de proporción los errores que cometes, puedes verlos fríamente y resolverlos. Si no te justificas y no justificas los errores que cometiste, entonces aprendes de ellos y aprendes a evolucionar y a cambiar y a no cometerlos dos veces. Sí. Si dramatizas, no los arreglas. Y si te justificas, no aprendes porque piensas que no es tu culpa. No es una cuestión de culpas, es una cuestión de aprendizaje. Algo hiciste mal. Si tienes un problema, algo hiciste mal y lo tienes que arreglar. Y no es una cuestión de culpas ni de responsabilidades. Evidentemente, evidentemente todo el mundo dentro de una producción o dentro de una casa productora o en la vida tenemos distintas responsabilidades. Pero no es trágico ni dramático el cometer un error o faltar una responsabilidad siempre y cuando aprendas y evoluciones. Básicamente creo que es un buen consejo. Muy bueno. Oye, cuando empiezas, en tu primer proyecto como productor, el primero, ¿recuerdas cuáles fueron esos miedos? Bueno, los primeros proyectos que haces tanto como productor como director no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, por mucho que te hayas preparado, por mucho que hayas estudiado, por muchos departamentos a los que hayas pasado y mucho que hayas aprendido de cómo contar historias o cómo producir cortometrajes o mediometrajes, cuando te enfrentas a tu primera producción no sabes lo que estás haciendo. Y además de aprender a improvisar, tienes que tener mucha humildad y saber tomar consejos de la gente que lo ha hecho. Si eres inteligente, te rodeas de gente que lo ha hecho antes y lo hace muy bien. Yo las primeras películas que hice las coproduje. No me aventé a producirlas como el Borras. Entonces tuve la oportunidad de ver a grandes personas y a maestros muy importantes cómo trabajaban y cómo funcionaban. En algunas te dan crédito, en otras no te dan crédito. Empezar una carrera es muy difícil. Pero creo que todo en la vida es cuestión de actitud y de estar ahí. Y de echarle todas las ganas y tener esa pasión que tenemos los cineastas por nuestro trabajo. Y si tienes eso y un poquito de humildad para poder entender lo que está haciendo el otro y cómo es que se produce una película, pues en ese momento creo que tienes una oportunidad de aprender y de ya en algún momento lanzarte a producir tu propia película. ¿Qué te motiva hoy día? Contar historias. Siempre. Somos contadores de historias. Eso es lo que nos gusta hacer. Ahí me han llegado una parte donde me han dicho, bueno, es que también el productor está motivado por la lana nada más. ¿Es tu caso? O a veces es la lana, el arte. ¿Cómo se balancea? Mira, financieramente hablando, y te lo hablo como financiero, si quieres lana, vete a otro negocio. Ok. En este negocio es muy difícil hacerse millonario. Y no se trata de eso. Y los productores, a los productores que nos ven con signo de números, en realidad, el productor es el que más riesgo tiene en un set. Y los márgenes que tienen las producciones no son márgenes en el 99% de los casos increíbles con los cuales, si eres alguien que solo te interesa la lana, te acabas saliendo de este negocio prácticamente de inmediato. Porque hay muchos negocios, muchísimos negocios, que generan mayores certezas financieras mucho más rápido. Y en los cuales, pues si solo te interesa el dinero, pues allá tienes mejores oportunidades que aquí. Claro. Te tiene que importar la historia. Los que nos quedamos, nos quedamos por pasión al cine. Nos quedamos por pasión a los contenidos, a contar historias, a la camaradería que hay entre los equipos de filmación, a la forma y a las familias que se crean en el medio cinematográfico. Nos quedamos por la experiencia y las vivencias, lo que uno vive en el cine, que no puedes vivir en ningún otro lado. Y por muchas otras razones que no necesariamente tienen que ver con la parte del negocio. Entiendo y me queda muy claro cuál es tu pasión y qué te mueve. Pero, ¿qué es lo que no te gusta de tu profesión? Pues mira, no me gustan muchas cosas de la profesión cinematográfica. Creo que hay muchos vicios en la industria y no hablo de vicios financieros, por ejemplo. Yo salí o empecé en esta industria en un medio de compradores. Donde el contenido decían que era rey, pero no era tan rey. El rey era el distribuidor. El rey era el que compraba el contenido. Porque había muy pocos compradores. Y habíamos muchos productores. Y hoy en día es un mercado en el cual estamos empezando a ver que se voltean los papeles. Y hoy en día se convierte en un mercado de vendedores. En un mercado de productores. El que tiene el contenido realmente tiene algo que es valioso. Lo cual no quiere decir que alguien pueda salir a la calle con una cámara, filmar cualquier historia y se la vayan a comprar. Quiere decir que hay que hacer las cosas profesionalmente, con la estructura y el rigor cinematográfico que requiere esta industria, que es muy grande, con las tablas y el conocimiento y la experiencia que se van adquiriendo. Y hoy en día tienes muchísimas mayores probabilidades de vender tu contenido, de que tu contenido se vea sexiva. Y evidentemente hoy en día estamos evolucionando como industria hacia una industria que tenga certezas económicas, que tenga mejor calidad de vida para los trabajadores que trabajan en ella, valga la redundancia. Y demás. Creo que estos problemas vamos poco a poco superándolos. Y es algo que estoy muy orgulloso de haber sido parte de esta generación de productores que ha contribuido a la creación de esta industria. Y por el otro lado, un medio en el cual sea de alguna forma abierto muchísimas oportunidades a nuevos creadores. Y hemos descubierto creadores increíbles en este país. Y hoy en día somos una de las industrias a nivel talento yo creo que más fuertes del mundo. ¿Cómo alguien nuevo se acerca a ti? ¿A Santiago? Depende. ¿Cómo me acerco? Hola, ¿cómo estás? Funciona. Con un proyecto. O sea, tengo un proyecto. Con un proyecto. Quiero que... Bueno, yo creo que esa es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Yo creo que es una pregunta que tiene muchas respuestas. Pero una forma muy profesional de hacerlo es con una sinopsis. Bueno, aquí está mi sinopsis. Si te gusta y te interesa o con un buen pitch. Si te gusta y te interesa lo que te estoy diciendo. Aquí hay un tratamiento o un guión o una carpeta o una idea. ¿Qué sé yo? Creo que acercarse no es difícil. Siempre hay que tener valor para hacerlo. Porque creo que la mayor parte de los muros los ponemos nosotros mismos. Es mucho más fácil acercarte a alguien de lo que crees. Todos somos seres humanos. Carne y hueso. Todos pensamos. Todos comemos. Todos vivimos nuestro día a día. Solo idealizamos. De la misma manera. Y entonces creo que las trabas están más en nuestra propia cabeza. Ya. ¿Qué son aquellas cosas que las personas piensan de un productor, pero que en realidad son un mito? Uy. Este. Mira, como no me siento de aquel lado, la verdad no te lo puedo decir. No tengo ni idea. ¿No? Es que muchos dicen que hay mucho glamour. Hay mucho. No, es que son los que se codean nada más en los club de golf, ¿no? Y todos están así cerrando negocios. Yo no tengo la concepción de. O sea, como lo vivo desde adentro, creo que no tengo esa concepción o ese. O sea, no conozco esos mitos. Ok. Lo veo día a día. Y cuando estás deteniendo una calle o pidiendo un favor, haciendo que la cámara pueda filmar de alguna manera, qué sé yo. O sea, tantas cosas que hacemos que no son exactamente glamourosas. Ajá. Este. Pues es el día a día de lo que hacemos en esta industria, ¿no? Y aquí no se te pueden caer los anillos, ¿no? Sí. Es una industria donde definitivamente no se te pueden caer los anillos. Ya. Hay que a veces meterte al lodo y detener un andamio y estar hasta acá. Ay, ni modo. Te toca, te toca. Increíble. Oye, tú en tu carrera hubo momentos en que decías esto es imposible y que ya has logrado. ¿Qué han sido esas cosas? No me gusta esa palabra. No. Ok. Yo, pues, imposible no hay nada, ¿no? Claro. Resucitar probablemente hasta el momento y todavía la genética, quién sabe. ¿Qué sabe qué pasa? Entonces, imposible. Bueno, hace 100 años, si sacabas un celular te hubieran dicho que esto era una tecnología imposible, ¿no? Hace 200 años, si les enseñabas una pantalla de cine, la primera vez que una audiencia vio un tren en una pantalla de cine salieron corriendo. Pensaron que los iba a atropellar, ¿no? O sea, es que es imposible. Pues, nada es imposible. Todos son retos. Entonces, el reto siguiente, crecer, es lo que está más adelante. Al final de cuentas, terminas una película que te cuesta X cantidad y es de este tamaño. Y hay 5 locaciones con 10 actores y la siguiente película que te presentan en 35 locaciones con 20 actores y fuegos artificiales parece siempre una montaña muy alta y esa montaña la escalas. Y cuando de repente eso ya tiene helicópteros y coches y es en un país vecino y qué sé yo y qué sé cuánto, también se puede. Y también es una montaña muy alta y también es difícil, pero también siempre le acabamos entrando y acaba siendo posible. Sin posibles no hay, no existe. Dentro de todo tu esquema de producciones, porque tienes hasta Rápidos y Furiosos, ¿no? Rápidos y Furiosos estuviste ahí y eso. ¿Qué son los proyectos que a ti en verdad te atraen más? O sea, ¿cuáles son los que a ti más te llegan? A mí me gustan los retos. A mí me gustan los retos. Me gustan los retos. Puede ser el tamaño de una película. Puede ser la envergadura de una producción que trae muchísima gente y trae una cantidad de recursos. Y todos tienen que ser coordinados de una manera completamente armónica. Eso me atrae, por supuesto. Una película pequeña, contenida, con tres actores. Sacarla en un presupuesto muy bajo y contenido y tener que encontrar maneras creativas de resolver todos los problemas. También me atrae muchísimo. Apoyar a un director. Porque al final de cuentas los productores armamos una estructura que cobija a un director de la forma en la que pensamos que mejor apoyamos a la narrativa de una historia. Entonces, si tú tienes un director y juntos platican y se logra generar esta complicidad entre el productor y el director en el cual se eligen los fotógrafos, los diseñadores de producción, los actores, etc. En conjunto y se crea un equipo de trabajo armónico que va en pro de la narrativa de la historia. Pues ese siempre es un reto bonito. Eso siempre es un reto humano, artístico, que enriquece definitivamente el trabajo que hacemos. Y eso es siempre muy interesante. El proceso humano y el proceso artístico es muy interesante. Y bonito. Oye, y tú te pregunto algo. Pero hay una cultura de lo gratuito, el internet, ¿no? O esa creencia de que todo porque sea internet es gratuito. ¿No está en contra del productor este tipo de formatos donde de alguna manera es, ah, pues haz tu película con un celular y haz tus historias. ¿Está en contra un poco de tu estilo de producción o tú como productor? ¿Por qué? O sea, no entiendo la cultura de lo gratuito. Aquí gratis no hay nada en el mundo. Entonces, aquí hay dos opciones. Si te cobran por ver una película, estás pagando por ver una película. Y si no te cobran por ver una película, la moneda de cambio eres tú. Tu data, tu información, tú no sé qué. Ellos los personales de la volteada lo van a vender. O sea, que gratis no es. Ok. Muy importante. O sea, si el consumidor no paga, entonces el consumidor es de hecho el producto. Es él quien está a la venta. Tu información, tu data, tu... Estás pagando. O localización. De alguna manera vas a pagar. Entonces, la cosa es quién encuentra las formas de cobro, ¿no? Eso es un poco, de alguna manera, lo que ocurre en estas industrias. Este, el internet, pues el internet lleva un proceso hiperacelerado para encontrar los sistemas de cobro y las maneras en las cuales el internet, pues página a la que te metas, página a la que gratis no es. Con algo estás pagando. Te digo, ya sea con tu información, ya sea con tu geolocalización, con tus gustos, este, te conviertes en un centro de producto de marketing para que te vendan cosas, qué sé yo. Con tus ojos, viendo, este, comerciales, etcétera, etcétera. Hoy en día ya abres cualquier plataforma, incluso YouTube, gratis no es. Claro. Te salen anuncios por todos lados, ¿no? Es la nueva televisión. La televisión tampoco era gratis. Inclusive Instagram sigue siendo también... Todo, todo, todo. A donde te metas, o sea, siempre hay una forma en la cual la plataforma en la que estás está monetizando. Entonces, si tú a lo que te refieres es, entonces esa cultura de lo gratis no la conozco. Luego, el tema de que alguien saque un celular y cuente una historia, feliz de la vida, qué bueno, qué maravilla. Si tiene el talento de hacer lo que yo hago con muchísimos recursos, sin recursos, me parece interesantísimo como creador. ¿Qué pasa si le das recursos a ese creador? ¿Y qué pasa si de repente le das una producción? Sería muy interesante ver lo que hace o lo que logra alguien, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que hayas de alguna forma quitado esas barreras de entrada, me parece que va en pro de la industria, va en pro del negocio, va en pro de la creación o el quehacer cinematográfico, definitivamente. ¿Cuáles son los tres consejos que le darías a un productor hoy en día? Bueno, hay que entender que el cine son muchos cines. Es mucha, hay una diversidad muy grande de formas y de negocios y de culturas adentro del cine. No es lo mismo una película que se conceptualiza para ir a un festival en específico, que una película que se conceptualiza para llegar a una audiencia. Son dos cosas distintas. Y básicamente, creo que lo que no se vale es hacer cosas que están intermedias. Los famosos tweeners, algo que está in between two things. No, no se vale, ¿no? Lo que no puedes hacer. Y el primer consejo que les daría es, entiendan que no pueden hacer algo que sea demasiado artístico para la audiencia y demasiado comercial para la crítica. Eso es lo peor que puedes hacer en esta industria, porque entonces te quedas con la película y nadie te la quiere distribuir. Y eso son la mayoría de óperas primas. Para poder tener a alguien como Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu creando Amores Perros, aparentemente es la ópera prima de los dos, pero los dos llevaban muchísimos años en la industria, de distintas formas. Entonces, no es tirarle a hacer una obra maestra el día uno. Porque si tú le tiras el día uno a hacer una obra maestra, normalmente vas a acabar en esa área gris. Entonces, hay que generar oficio, hay que generar tablas. Y eso solo te lo da el tiempo, la experiencia y el estar en un set y agarrar cancha. Y esa es la única manera. Pasar por todos los departamentos, entender qué hace cada uno, cómo se conforma este reloj. Y después entender el negocio, por dentro y por fuera. Las agencias de ventas y demás. Entonces, tener una clara visión del negocio del cine. Y hablando del negocio, no como un artículo que tiene una clara salida de venta económica. Sino el negocio o la industria del cine como tal. Aquellas películas que tienen mercados extranjeros. Esas películas que van a ser mejor entendidas en Francia que en México. O que tienen un mercado más grande en Japón que en Italia, que en México, que se yo. Las películas de culto que van más hacia la crítica tienen mercados diferentes. Se venden de otra manera. Hay otro tipo de vendedores. Hay otra industria. Esa es una industria que está dentro de la gran industria cinematográfica. Otra muy distinta es la industria de las comedias románticas. Y se vale perfectamente el tipo que dice, yo quiero hacer comedias románticas palomeras para que veas el domingo en tu casa y te diviertas. Y películas de acción. Tan, tan. Quiero hacer películas de acción, que las veas, que es un gran espectáculo cinematográfico, que es un derroche de recursos increíble. Y eso es lo que quiero hacer. Se vale. Se vale también. Y también está el cineasta que dice, sabes qué, yo lo que quiero es hacer cultura. Y lo que quiero es expresar una idea, un momento cinematográfico específico con la cámara fija en donde todo ocurre dentro de la puesta en escena. Y esta es mi propuesta cinematográfica. Y va a ser muy difícil que una gran audiencia lo entienda. Pero no es un producto para ir a esa audiencia. Es un producto para ir a otro lado. Hay espacios para ello. Entonces, entender qué es lo que quieres hacer dentro de la industria es un segundo consejo que es muy importante. No hagas nada en medio. Lo segundo, defínente por algo. Al principio. Y luego se vale cambiar. Claro. Luego te puedes ir de un lado, te puedes ir al otro. Experimentar. No pasa nada. Pero creo que es muy importante esa definición. Y el tercer consejo que le daría a alguien que está entrando como productor es que básicamente, que todo lo que va a vivir lo disfrute. Esta industria es para disfrutarse. Es para vivirla feliz. Es una decisión de vida y es un camino. No es un destino. Nunca se llega. Ese famoso éxito no se llega ni cuando te ganas el Oscar. O sea, es un camino. Eres tan importante como tu última película. Entonces, si tu última película fue un fracaso, los productores hacemos así. Vamos en una montaña rusa toda la vida. Entonces, lo importante es mantenerte en el camino y no pensar que vas a llegar o que ya llegaste o que cuál es el destino. No importa. Lo importante es el proceso. Disfrutar el proceso. Vivir el proceso. Aprender del proceso. Eso es lo importante de hacer cine, de contar historias y de poder evolucionar con ellas, creo yo. Qué increíbles palabras me acabas de decir. Estuvo muy bien. ¿Qué no puede dejar de hacer alguien que quiere ser productor? Estudiar distintas disciplinas. Ok. O sea, ¿qué no puede? Por ejemplo, un productor que no sabe nada de derechos de autor va a tener muchos problemas. Ok. Un productor que no sabe nada de finanzas va a tener muchos problemas. Un productor que no sabe de procesos administrativos va a tener muchos problemas. A los hay pocos productores que son solo creativos. Pero normalmente tienen a alguien que sabe todas estas otras cosas. Si no tienes ese alguien o no lo aprendes tú, tienes un problema grande. Tienes que saber mucho de muchas cosas. Empezando por la parte legal. Derechos de autor, derechos laborales, trabajar con sindicatos, en fin. Son un sinfín de conocimientos legales. Tienes que tener por lo menos bases muy prácticas de la parte corporativa, del derecho mercantil. Básicamente, cómo funciona un contrato, una transacción entre dos personas. Cómo vas a vender tu película. Las películas, legalmente, la propiedad de una película es de papel. No es de luz, no es de celuloide. La propiedad de una película no es quien tiene la copia, porque si no te comprarías un DVD y serías dueño de la película. La propiedad de la película es quien tiene los derechos. Entonces, tienes que saber cómo estructurar esos derechos para que de alguna manera sean tuyos y puedas venderlos y traspasarlos. Eso es algo en lo que cuando hablas de producir una película, es lo último en lo que la gente piensa. Pero en realidad es lo primero que tienes que hacer. Importante. Por otro lado, evidentemente tienes que hacer un presupuesto, tienes que hacer un plan de rodaje, tienes que saber muchas cosas con respecto a cómo se filma una película. Pero para ser productor, antes que eso, tienes que tener un conocimiento sobre la industria y una visión del mercado, sabiendo a dónde va a llegar tu película y haciendo una ingeniería en reversa. O sea, para hacer una película, lo primero que te tienes que preguntar es quién la va a ver y cómo se la voy a hacer llegar a esa audiencia. ¿Cuál es mi audiencia? Entonces, el marketing que hay desde la creación de una película hasta que llega al mercado es algo que el productor tiene que de alguna manera dominar o su película no se va a ver en ningún lado. A menos que tenga muchísima suerte. Pasa, pero no muy seguido. Oye, pues Santiago, te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a este espacio. Y sobre todo, el enorme conocimiento que me acabas de aventar es muchísimo y seguramente va a ser muy, muy valorado. Y te sigo deseando el mayor de los éxitos y sobre todo la parte también, sé que andas en fotografía, andas metido en muchas cosas muy, muy interesantes que valdría la pena. En la descripción se las voy a dejar cosas que ha hecho en fotografía y que estás en Cuba y que estás en España y andas en todo el mundo. Entonces, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias por el espacio y bueno, a todos, gracias por vernos y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.